Muy buenos días, Edwin Castro acá saludándolos. Para los que no me conocen y para los que ya, pues, gracias. Ahorita estamos en la parada de buses, que voy rumbo a mi trabajo. Ahora no vamos en carro, vamos en bus. Y les voy a hacer ver cómo se viaja en los buses sin pagar, imagínense. O sea, esta es una cosa que van a ver ustedes, que aquí realmente se puede viajar sin pagar, ¿no es verdad? La verdad, les voy a decir la verdad, les quería decirles que, pues, sí, acá usted se puede subir al bus, usted no hace nada, pero acá están estas maquinitas, miren. Estas maquinitas, usted aquí mete el ticket, lo mete acá y se lo timbra. Ya con eso usted puede viajar máximo una hora y quince minutos, pero el que lo quiere, digamos, el que tiene para hacerlo. En esta ocasión yo no lo voy a timbrar y, o sea, prácticamente, en verdad no lo compré porque le voy a dar mentira, porque solo voy a viajar en el bus y vamos a hacer la de Superman. Que si no, están unas personas que están con camisa azul y a veces andan decidir de que ellos se suben al bus. Sí, si usted no anda, si usted no ha timbrado el billeto, le hacen una multa de 35 euros, o 38 euros, me parece. Entonces, algunos cuando los miran llevan su billetillo en la mano y luego los timbran y todo, pero yo ahorita esperando que me salgan, así les hago ver cómo es la situación, ¿verdad? Bueno, acá vamos a esperar que salgan y bueno, pues deseenme suerte que no me salgan porque igual, no sé, les quise hacer este video un poco divertido, pero si me salen, acuérdense que me va a tocar pagar 38 euros de multa, ¿verdad? Pues vámonos y son, quiero ver, paradas. Yo tengo que hacer unas 6 paradas de bus. A la sexta yo me quedo. Esperemos que no se suban y que no me vayan a poner la multa. Y nada, pues así se viaja en bus aquí en Milán, Italia, para el que no lo sabe. Pues así, así se viaja. Viajan la mayoría que, la mayoría que viajan en el Pulma son bastantes, la mayoría son extranjeros, son más extranjeros, y los que quieren economizar un poco la gasolina. Tenía bastante de no subirme a un bus. No, no es porque me la, que digan, ¡Ah, que me lo he levantado! No, no, no. No, ¿qué? No, no me voy a subir, tenía bastante. Pero la verdad, miren, acá esto, el bus, este bus es cómodo, lleva aire acondicionado. Cuando está la calor, tiene aire acondicionado. Y cuando está el frío, tiene aire caliente. Que lleva el, que lo lleva, lo lleva en la parte de atrás. Ahí se va haciendo la, 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 se va haciendo el aire, el aire caliente y el aire, el aire helado. También hay, este, ¿cómo se llama? Hay unas, como, tarjetitas de que usted la puede, son como abonamentos, de que usted los puede hacer para la, para cada diez días. Hay tickets de diez días, hay para un mes, hay para dos meses, dependiendo de lo que usted la quiera recargar. Es una tesera. Una tarjeta, se le puede decir, si usted no me entiende. Y pues, nada, así, así, sigamos viajando, pues, porque esto, este video, pues, será un poquito, un poquito, digamos, larguito, depende hasta donde, hasta donde lleguemos con el, con el bus. Y siempre esperando que no nos salgan estos, aquí se le llaman los multeros, los que ponen las multas. Pero en italiano se le llaman controladores, que son los que salen cuando uno, cuando uno no, no ha hecho esta cosita, pues, ¿verdad? Lo que les expliqué de esta maquinita, de que no ha, de que no ha timbrado su, su, su ticket. Como cuando usted se va a subir a las ruedas, ¿verdad? Que si no usted no da el ticket, pues, no se sube. Pues, aquí es diferente. Aquí usted se sube, si quiere lo poncha, si no, se va así, sin pagar. Solo hay, hay personas que dicen que solo me encomiendo a Dios, y si me sale bueno, si no, pues, tampoco, pero no tengo el 1.50 para comprar mi ticket. Y me voy. Pero no les estoy diciendo, ni les estoy, ni les estoy aconsejando de que lo hagan tampoco, ¿verdad? Aquí pasamos en el carro todos los días, miren las que me siguen, las que me acompañan, pasamos en el carro todos los días. Bueno, pues, ya llevamos, ya llevamos como que, unas tres paradas, ya estaríamos llegando a la, a la cuarta parada de bus, y nos quedarían cuatro, cinco, nos van quedando como dos paradas para bajar. Y recuerde, pues, amigos, si a usted le gustan, pues, mis videos, mis locuras, mis cosas que yo hago, pues, en mi canal, pues, ahí está, suscríbase, denle like, y comparta, si quiere compartir el video, si le gusta la vida de acá de Italia, ¿verdad? Para los que están en El Salvador, hay una, este bus no pasa así, pero hay uno que está, porque hace una, la circunvalación es que hace todo alrededor de la, hace todo alrededor de la, en el centro de Milán, entonces, en la circunvalación hace como, nosotros llamamos allá el CITRAM, ¿verdad? El CITRAM, que tiene su, que tiene su misma, su propia, ¿cómo te digo? su propia, tendría su propia, su propia calle donde pasar, ¿verdad? Es el asiento. Sí. No, es igual, ¿cómo te digo? aquí la persona puede dejarlo si quiere pagar, si no quiere no paga, pero siempre si no paga, porque siempre poniéndose a, a que se lo vayan a, a que se lo vayan a multar, por ejemplo. ¿Cómo se las piensas? ¿Ci son los mejores amigos? ¿La VEA? ¿La otra VEA? Esperemos que no nos salgan ahora. Al menos este día queriendo, que uno va, este, queriendo hacer las cosas, las cosas, digamos, bien, porque, digamos, es un video para ustedes, pero no, no, sería un, tanto un video, pues, ¿verdad? Pero bueno, ya nos van quedando dos, ya casi superamos el reto, de llegar, el bus sin pagar. Y bueno, le podremos poner como título, pues, Edwin Castro, viajando sin pagar, ¿verdad? Viajando en bus sin pagar, así tal vez le podríamos poner. Pues ya casi llegamos. Yo como les digo, a veces hay personas de que hacen lo mismo, y a veces hay personas de que no. La mayoría somos un poco, son extranjeros, ¿verdad? Los que viajamos en los Bulma, y también italianos que quieren, que entran al centro, porque usted, si usted no sabía, si usted entra al centro, con el carro, tiene que pagar 5 euros, cada vez que usted entra. Eso se llama Ariachi, antes se llamaba Ecopass, que es otro ticket, aparte de lo que usted tiene que pagar, ¿verdad? O sea, si usted va en carro, por lógica, no va a entrar en el Bulma. Entonces, ay, ya creo que por ahí está, no, no, todavía no. Bueno, después de esta nos queda la última, y casi prueba superada, señor. Nos hemos venido de gratis, y no hemos pagado ni un 5. Así que si usted quiere hacer lo mismo, pues, vengase a la par de esta maquinita, y traiga su billetillo, y si lo mira, pues lo poncha, si no, pues se lo ahorra. No, mentira, haga las cosas bien, no las haga mal, como yo las estoy haciendo ahorita, pero, espero que les guste el video, y, pues, sigamos, socándola, como dicen. A ver si no nos sale. Para las personas que, también, que están por venir aquí a Italia, también, verdad, este, este video, pues, a muchos les gusta, porque, la verdad, se van dando cuenta, como se viaja, como se viaja aquí, pues, hay bastantes asientos, miren, aquí va uno solo, yo no me siento, porque, si no, no les podría ir grabando, lo que es allá adelante, y las personas que están, ahí está el edificio, que les hice ver un día, y, aquí vamos pasando en el pulmon, verdad, en el bus, el que, se adelantó el video, pues, pulmon, se le dice bus, y nada, acá ya vamos llegando a nuestro destino, ¿qué hacemos? presionamos, vamos a bajarlo, entonces, nosotros casi llegamos a nuestro destino, llegando a nuestro destino, pues, pruebas superadas, y espero que les haya gustado, que les haya gustado, un poco de lo que es este, viajar en bus, ahí tenemos el bus, miren, nos dejó, justo acá enfrente, miren, ahí está, bueno, pues, un saludo, nos dejo, hasta la próxima, y, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,